Música Poder recolectar las 500 mil firmas que necesitamos para poder entregar al gobierno de Colombia y Brasil y a través de ellos y sus estados hacer la representación ante la OEA y poder obtener una respuesta oportuna y la interpretación del artículo 23 del pacto de San José para que los bolivianos podamos tener la certeza de que estamos haciendo cumplir el mandato del pueblo y que el gobierno no hace otra cosa más que manipular las normas internacionales para su elección. Música En función de la recolección que estamos haciendo de las 500 mil firmas que necesitamos para presentarles a los gobiernos de Colombia y Brasil y puedan ellos a su vez hacer la representación ante los organismos internacionales en la interpretación del artículo 23 y así los bolivianos podamos tener la tranquilidad de que también internacionalmente se está reflejando el respeto a la constitución y el respeto al voto del pueblo. Música Agradecer a nuestro presidente de la Asamblea Legislativa Departamental que nos acompaña, el presidente cívico de San José, al igual que el de Roboré, el Carmen, nuestra presidente de la Dama Cívica, Eduardo Lindo y todos los obres de las plataformas que nos acompañan, también nos acompañan los directores aquí presentes del comité, que venimos nosotros en ese ánimo de poder llevar adelante el proyecto en el que estamos que es la lucha por la democracia. Hoy por hoy nosotros estamos haciendo la solicitud a los países de Colombia y Brasil que fueron garantes de nuestra constitución del año 2009 y que en base a esa garantía hoy hagan respetar nuestra constitución haciendo la consulta ante el organismo internacional y podamos tener una pronta respuesta para poder reflejar a los bolivianos que nuestra democracia está ya en un proceso, como dijo el mismo presidente Edo Morales, cuando no iba a respetar el voto entraba en un proceso de dictadura. Eso queremos evitar los bolivianos y las cuestiones internacionales van a servir para que la comunidad internacional vea que Bolivia se ha roto el Estado Constitucional de Derecho y que corresponde a los bolivianos y al mundo entero lograr que nosotros como país podamos llegar a restaurar ese Estado Constitucional. Somos nosotros los responsables de hacer respetar esa decisión del pueblo y darle a ellos la garantía de que ellos consigan esa paz, esa libertad de poder decir lo que piensan. Nosotros hicimos un compromiso cuando estuvimos en campaña que fue la de, como la decía el presidente cívico de San Ignacio Mover, Santa Cruz. ¿Por qué lanzamos ese mensaje? Porque creemos que solo como unidad podemos lograr el objetivo. Nosotros no podemos visualizar que en las urnas vamos a ir a ganarle al presidente. Nosotros no podemos permitir que él vaya a las elecciones. Ese voto tenemos que hacerlo respetar y solamente con la unidad real que consigamos los dinasianos, los crucellos y los bolivianos vamos a hacer respetar ese voto y vamos a hacer respetar nuestra democracia. Por eso es que es importante no solamente agradecerle la bienvenida, sino a todas las autoridades presentes felicitarlo porque esta es la unidad real que necesitamos los bolivianos. Hace diez años este gobierno empezó a perseguir a nuestros líderes y generó la preocupación de poder ir a ese escenario donde nos llevaron, donde nos perseguían, nos detenían y marchó a nuestros líderes, muchos de ellos están refugiados en otros países. Pero es que la unidad que nos va a llevar a recuperar eso tan grande que la democracia, no es que la estamos perdiendo. La democracia ha entrado en una cultura constitucional de derechos y es justamente el mismo hecho de que están legalizando una dictadura porque no es otra cosa, lo que está por encima del voto del pueblo no es otra cosa que una dictadura. Y eso es lo que tenemos que evitar y la única forma de recuperarlo es que están unidos todos. Hemos emprendido lo que significa acudir a los países como Colombia y Brasil que en el año 2009 fueron garantes de la constitución cuando fue aprobada. Ellos vinieron y se constituyeron como garantes. Ahora queremos que en virtud a esa garantía que se realizó en el año 2009 hoy lo hagan a través de los mismos estados en representación de esa garantía ante los organismos internacionales pidiendo el respeto a la constitución. Obviamente la consulta en lo que se refiere al artículo 23 es que es donde se agarra el gobierno para la reelección. Es ahora que tenemos que fijarnos la meta de que el presidente y el vicepresidente no pueden ir a la elección simplemente porque los bolivianos le dijimos no y son infiltrados de nuestra democracia. Ese es el voto que tenemos que hacer respetar. Nuestra democracia. El voto es la base fundamental del proceso democrático. Si nosotros no tenemos democracia no podemos construir el país. Necesitamos recuperarla. La unidad que estamos generando los bolivianos, la unidad que estamos generando los cruceños es lo que nos va a llevar a recuperar ese sentimiento de poder vivir en libertad y poder decir lo que sentimos cuando queremos sin el temor de estar perseguidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!